y hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast para el canal están escuchando what's on my mind podcast w o m m y el podcast de esta ocasión ando algo nostálgico así que esta vez voy a hablar sobre las consolas y videojuegos de mi vida mis consolas favoritas mis juegos favoritos y antes de empezar todo esto quiero dejar en claro que soy un jugador bastante casual soy una persona que no puede jugar así tantos videojuegos soy un jugador casual tampoco me la paso cuando candy crush verdad pero si no me no soy uno de esas personas que juegan así 100 horas o 200 horas un juego bueno eso lo veremos ahorita porque si tengo uno que otro videojuego que ha superado mis expectativas así que empecemos con esto para esta ocasión quiero empezar primero con mencionarles qué consolas he tenido y cuáles han sido mis videojuegos favoritos de ellas así que primero lo primero si vamos a empezar a hablar sobre videojuegos tenemos que empezar desde el principio y cuando digo el principio no me refiero al principio de los videojuegos me prefiero me refiero al principio de cómo yo empecé a jugar los videojuegos no recuerdo exactamente a qué edad empecé a jugar los pero recuerdo que fue muy temprana edad yo iba creo que en kinder yo iba en kinder y teníamos este una clase de computación ahorita que lo pienso son un poco raro que en kinder tuviera clase de computación pero es la verdad en el kinder me dieron inglés me dieron clase de computación me dieron incluso clases de japonés y de francés no estoy bromeando era una escuela bilingüe que me gustaba bastante era estaba padre la escuela y tenía muchos compañeros extranjeros ahorita que lo recuerdo pero bueno en la clase de computación había un pequeño juego que yo no sabía de qué era pero me encantó hoy en día ahora lo conozco como donging con country de la super nintendo el chiste es que esa computadora tenía emuladores de super nes y uno de los juegos que más me gustaba era el de don king con country lo chistoso es que nunca pasé del segundo nivel de ese juego esa edad pero me encantó el juego me encantó que fuera una jungla me encantó que fuera un mono me encantó que recogieras bananas eso fue básicamente mi primera experiencia con los videojuegos bueno también había otro juego era un mario pero no era el mario que todos conocen era un mario distinto era un mario pirata era no era un juego así como de esos de kaiso brothers esos son extremadamente difíciles pero era un juego de mario no me acuerdo cómo se llamaba me acuerdo que el símbolo era ms2 mario todas las computadoras tenían ese mario y a mí me encantaba claro que pasando el nivel 10 creo pasabas el nivel 10 y todos los niveles eran exactamente lo mismo pero lo único que cambiaba el background lo único que cambiaba era así este que el primer nivel era soleado el nivel 11 era exactamente lo mismo pero de tarde era 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 gracioso pero si esos fueron los primeros videojuegos que jugué el en kinder tercero de kinder me parece luego esto si me acuerdo bien mi mamá le regaló a mi padre una playstation 1 no recuerden qué año fue no recuerdo si fue el en 98 99 yo soy del 95 por cierto yo estaba muy chiquito pero recuerdo que le regaló una playstation 1 de cumpleaños no le regaló ningún juego pero la playstation 1 en ese en esa época tenía unos demos tenía un disco repleto de demos y ahí nos la vivimos por un rato hasta que conseguimos en nuestros primeros juegos la playstation 1 es una de mis consolas favoritas de toda la vida y es gracioso porque mucha gente recuerda la playstation 1 y la nintendo 64 como una de las mejores generaciones de consolas y cuando te pones a mirarlas no es cierto fue irónicamente una de las generaciones más como decirlo con mayores errores no fue una buena generación por mucho que nuestra nostalgia nos quiera engañar diciendo que la play 1 y nintendo 64 tuvieron excelentes juegos por doquier no es cierto esa generación de consolas fue muy difícil muchas sagas murieron en esa época sonic no se pudo adaptar y juegos como castlevania al menos en la nintendo 64 no eran buenos así que mucha gente dice que la nintendo 64 y play 1 fue la mejor época no es cierto fue una época muy rara para los videojuegos hoy en día recordamos esa época bonita porque era fue la etapa con los de los juegos con los que crecimos ocarina of time está ahí super mario 64 está ahí crash bandico está ahí pero si te pones a ver no fue una muy buena era para los videojuegos y pongámoslo así la super nintendo que esa es mi opinión fue una de las mejores generaciones de consolas que hemos tenido el día del lanzamiento de la super nintendo tuvo una cantidad bastante buena de juegos de lanzamiento creo a ver espero primero voy a checar vaya a ser que no a ver es como lo como lo pediré juegos de lanzamiento porque recuerdo que la nintendo 64 sólo tuvo dos dos juegos de lanzamiento super mario 64 y pilot wings creo o sea no fue una muy buena no fueron no fue una muy buena generación la verdad pero bueno yo crecí con la playstation 1 pero la cosa es que era muy chiquito para entender la mayoría de videojuegos a mi papá le gustaban juegos como de soccer le gustaba uno que se llamaba medieval que nunca llegó muy lejos le gustaba gran turismo le gustaba juegos de estrategia y de militares y de guerra yo no podía entrar mucho en eso no me gustó no era muy fan de ese tipo de cosas pero una vez compró un videojuego de un dragón morado un dragón morado que planeaba sobre plataformas recolectaba diamantes y quemaba ovejas y ese juego se convirtió en uno de mis videojuegos favoritos de toda la vida estoy hablando por supuesto de spiro de dragon guau ese juego es hermoso el uno me encantó ahora sé que hoy día espiro el dragón o spiro como como quieran llamarlo ese juego de spiro es gracioso porque el 2 superó el 1 el 2 espiro el dragón superó al primero pero el primero me gusta más siento que espiro el dragón el 1 tienes más libertad en el mundo espiro 2 y 3 siento que son juegos bueno bueno juegos niveles un poco más o sea tienes libertad pero son un poco más lineales una de las quejas de spiro el dragón 1 era que uno de los acertijos para encontrar todos los diamantes y tener el nivel al 100 por ciento era demasiado complejo para un juego de plataformas y lo es espiro el dragón 1 era difícil era bastante difícil me acuerdo que me la pasaba horas horas intentando sacar el 100 por ciento de un nivel espiro el dragón para los que no lo conozcan es un plataformas 3d que trata sobre un dragón morado un pequeño dragón morado que tiene que rescatar a sus hermanos dragones que fueron congelados por una rana por así decirlo llamada nasty norc no sé si es una rana pero probablemente sea un troll o algo así pero yo siempre le he dicho que es una rana porque es verde y parece una rana espiro el dragón tiene uno que otros niveles que son bastante difícil de obtener el 100% hay partes donde tienes que subir de un montículo tienes que planear e irte hacia hacia un lado que el juego te engaña creyendo que es el final del juego no se tienen que jugarlo porque no sé cómo explicar espiro el dragón espiro el dragón es mágico espiro el dragón me encanta y aunque les digo aunque espiro 2 y espiro 3 son más famosos y son más fáciles espiro 1 me sigue gustando me sigue encantando espiro el dragón algún día le voy a hacer un gameplay en mi canal pero no va a ser un gameplay por partes me voy a echar espiro un 45 horas jugando sin parar y me lo voy a acabar al 100% me lo ha acabado muchas veces ese juego pero me lo voy a acabar de nuevo y de nuevo y de nuevo nunca me canso de espiro pero si mi juego favorito de la consola playstation 1 es espiro el dragón o spyro the dragon como quieran llamarlo otro de los juegos que más me gusta es crash team racer ahora digan lo que digan de que mario de mario kart y que crash es una copia de mario kart lo es pero es una buena copia de mario kart y en mi opinión personal mucha gente le enoja cuando digo esto en mi opinión crash team racer superó a los mario kart de esa época para mí crash team racer es mejor que super mario kart que mario kart 64 y que mario kart doble dash e incluso me atrevería a decir que es mejor y tiene mejores físicas que mario kart wii lo digo completamente en serio crash team racer es increíble lo que hizo naughty dog para la playstation 1 todas es ese motor gráfico todas las 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 físicas de los autos todo está tan bien hecho que este juego es casi casi la perfección de los juegos de carreras crash team racer es increíble sólo pónganse a pensar que un juego de cuantos años tiene más de 15 años tiene creo que 20 años no creo creo que tiene más de 20 años crash team racer un juego de más de 20 años hoy en día se sigue jugando en torneos que increíble en serio para mí en mi opinión personal y muchos vídeos así que visto mucha gente está de acuerdo que creas team racer superó a muchos mario kart pero la gente le tiene nostalgia mario kart 64 está bien pero pues si te pones a jugar mario kart 64 ahorita no envejeció bien mario kart 64 no envejeció bien y aunque mario kart doble dash es muy querido entre la comunidad nunca me gustó tanto como crash team racer lo mismo con mario kart wii mario kart wii me me gusta pero no me gustan la no me gusta la física que tiene mario kart wii así que yo creo que crash team racer es uno de los mejores están en top 10 de los mejores juegos de carreras en la historia en mi opinión están en top 3 pero es increíble lo que es un autido con crash team racer les digo digan lo que quieran que es una copia de mario kart si lo es pero es una copia que perfeccionó lo que mario kart no pudo hacer en mucho mucho tiempo ya hablaremos de mario kart después porque parece como si estuviera odiando a mario kart pero no este mario kart es una franquicia que me encanta ya hablaremos de mario kart más adelante pero crash team racer está en mi top 3 de los mejores juegos de carreras jamás hechos es casi perfección este crash team racer y de hecho si te pones a ver speedruns y tiempo récords de crash team racer lo que hacen los jugadores en ese juego es simplemente increíble otro juego que me acuerdo jugar en la playstation 1 es star wars rebel assault este tengo una historia curiosa porque star wars rebel assault es un juego principalmente de naves y de disparos donde cuando eres a mí me encantan los niveles de naves cuando esos niveles de naves donde puedes estar disparando pero también tiene algo interesante ese juego es que puedes ver desde la cabina del vehículo y eso me encanta eso me encanta y son dos discos son dos discos de contenido está bastante largo rebel assault pero me encanta también el juego también es bastante difícil ahorita que me acuerdo es bastante difícil algo que me acuerdo es que cuando era pequeño ya iba como en primaria tanto quería ver el final de ese juego que llegaba de la escuela prendía la play y me la pasaba toda la tarde jugando los sábados me la pasaba pegado a la pantalla jugando star wars rebel assault tanto así que mi mamá llegaba y lo típico de las mamás que decían deja de jugar o te vas a fregar los ojos deja de jugar o te castigo tal cosa deja de jugar o no te dejo salir algo irónico porque a mí casi nunca me dejaban salir en la primaria pero si hubo un tiempo que estuve obsesionado con pasar star wars star wars star wars rebel assault es muy bueno si son fan de star wars se deberían checar ese juego tiene niveles tipo así star wars tie fighter o rogue squadron rogue squadron eso nunca los jugué pero si jugué este juego de hecho me acuerdo que hace tiempo tuve una tortuga y me acuerdo muy bien esto lo tengo en la memoria que nunca nunca se me fue el día que esa tortuga se murió me termine el juego vaya memoria más agridulce el juego que tanto batallé en pasar me lo termine el día que mi mascota murió por cierto esa tortuga se llamaba crush por la de buscando a nemo pero si el día que me termine ese juego mi tortuga murió pero bueno que se le va a hacer una memoria agridulce como les digo pero me acabé el juego pues como ya por fin me acabé star wars y mi tortuga murió demonios si pobrecita otro juego que recuerdo de star wars en la playstation 1 era uno que se llamaba star wars episode 1 jedi power battles parece nombre de anime pero es en serio ese es su nombre nunca me termine ese juego estaba difícil y me acuerdo que se podía jugar en multijugador y una de las cosas que más se me pegaron de ese videojuego de star wars eran los niveles no los personajes tampoco la dificultad no era el sonido que hacían los personajes cuando tomaban un ítem de sanación les voy a hacer más o menos como hacían los personajes cuando tomaban un ítem de sanación esto no es broma así hacían los personajes aquí voy así hacían o sea hacían ese sonido como de satisfacción como oh yeah acabo de tomar un ítem de sanación eso fue lo único que se me pegó de ese juego no es un mal juego pero nunca lo pude nunca lo pude terminar estaba muy difícil para mí me acuerdo que lo jugaba con mi papá lo jugué con mi hermana lo jugué con amigos y nunca pasamos del nivel 2 ahorita quién sabe pero era estaba difícil además saben qué voy a intentar voy a intentar buscar el sonido de ese juego porque en serio me encanta ese sonido que hace déjenme buscar no no lo encuentro pero si algún día lo encuentro se los pongo pero sí maldito juego de Jedi Power Battles también salió para la Game Boy Advance estaba difícil nunca me lo pude terminar quizás hoy día si lo juego lo voy a poder terminar pero en esa época no pude pasar del nivel 2 y por supuesto otro juego que jugué de la Playstation 1 fue el aclamado Gran Turismo yo creo que gracias a la Playstation 1 me encantan los videojuegos de carreras Gran Turismo es increíble lo que hizo ¿cómo se llama? Polygon creo que es Polygon Games los que hicieron Gran Turismo las gráficas el soundtrack las pistas es increíble Gran Turismo Gran Turismo es uno de los mejores simuladores que he jugado en toda mi vida la saga como tal es increíble a mucha gente le aburre porque no les gusta mucho que sea tan realista Gran Turismo pero a mí me encanta yo creo que eso le da la magia a Gran Turismo y esos son mis videojuegos favoritos de la Playstation 1 faltan muchos ni siquiera mencioné los Crash Bandicoot los había otro juego que se llamaba Ape Escape también me encanta nunca lo terminé pero me encanta y muchos otros más algo curioso es que nunca jugué Final Fantasy 7 bueno lo jugué nunca lo terminé lo mismo con Final Fantasy 8 lo mismo con Metal Gear Solid lo mismo con Resident Evil 2 nunca terminé esos tres juegos nunca terminé Final Fantasy nunca jugué Metal Gear Solid nunca jugué Resident Evil 2 parece pecado lo sé pero no los tuvimos por cierto la mayoría 99% de nuestra biblioteca de Playstation 1 fue pirata gracias a la piratería conocí grandes sagas por cierto me acuerdo que en la Playstation 1 teníamos un emulador de NES como lo oyeron teníamos un emulador de NES en la Playstation 1 y ahí es donde conocí juegos como The Legend of Zelda Super Mario Bros los originales Snow Bros todos los clásicos de la NES estaban ahí y wow me encantaron y siguiendo con las consolas que tuve no tuve la Nintendo 64 la Nintendo 64 más bien la tenían mis amigos la Nintendo 64 ahí si recuerdo ir a varias casas y jugar los típicos juegos Mario Kart Mario Party Super Mario 64 Ocarina of Time pero no nunca tuve la Nintendo 64 nunca nunca la tuve me hubiera gustado tenerla claro pero nunca pude tener una Nintendo 64 me conformaba con jugarla en las casas de mis amigos pasando a la siguiente generación de consolas ya saben Playstation 2 el primer Xbox Gamecube ahí no tuve ninguna consola les dije que era una persona casual nunca tuve Playstation 2 ni Xbox ni Gamecube ni Gameboy Advance algo raro se me pongo a pensar porque esas consolas marcaron a muchas personas de mi generación siempre que dicen Gamecube siempre dicen fue mi consola de la infancia conmigo no nunca tuve Gamecube algo chistoso es que la Gamecube la iba a jugar a otras casas y aparte cerca de mi casa había un lugar donde se podía rentar consolas y las jugabas ahí me acuerdo que siempre pedí el mismo juego Super Mario Sunshine me encantaba la atmósfera de Super Mario Sunshine me encanta la atmósfera de Super Mario Sunshine ese lugar como de playa soleado ese me gusta por desgracia no tengo Super Mario Sunshine el único lugar donde lo puedo jugar es en emulador o pirata pero bueno el chiste es jugar ese es el juego de los que más recuerdo por supuesto ya después cuando tuve la Wii este ya jugué juegos como Wind Waker y varios juegos de la Gamecube pero si en su época no jugué casi nada de Gamecube pero está bien como les digo yo estaba feliz con la Play 1 y ya de la Playstation 2 algo chistoso varios de mis amigos no tenían realmente una Playstation 2 la mayoría tenía Gamecube yo los escuchaba hablar así de Zelda y de Mario Sunshine y de otros juegos y yo ni he enterado otra consola de esa generación la Xbox ninguno de mis amigos en esa época tenía Xbox me acuerdo que siempre en las revistas hablaban de Halo y aunque se veía increíble nunca lo jugué en su época nunca jugué Halo en su época aunque me llamaba mucho la atención no nunca lo jugué y por último la Game Boy Advance la Game Boy Advance casi bueno no todos pero muchos de mis amigos tuvieron Game Boy Advance en primaria pero no me llamaba tanto la atención en serio me gustaba mucho la Playstation 1 como para pasarme otra consola y ahora la Playstation 1 la tuvimos creo que en el 98 o 99 así que para el 2001 2002 yo la seguía jugando y me encantaba y estaba feliz con la Playstation 1 así que no realmente nunca tuve la necesidad de tener una consola de la siguiente generación me acuerdo que una vez por poquito mi familia compraba una Playstation 2 estaba en un paquete y dijeron bueno creo que es tiempo de comprar la Playstation 2 ¿no? y cuando me recuerdo muy bien de esto cuando estaban viendo cual comprar mi abuela habló que había chocado en su auto tuvimos que irnos de la horrera creo que era una horrera creo tuvimos que irnos del supermercado y nos quedamos sin Playstation 2 si que bonito y peor aún nunca regresamos por ella que triste la única consola que por poco íbamos a tener no la tuvimos parecía cosa del destino y ahora después de mucho tiempo vino mi primera consola me refiero la consola que fue 100% mía porque la Playstation 1 era de mi papá que era o no era de mi papá por cierto se me olvidó mencionar que también tuvimos Atari tuvimos Atari bueno tuvimos era de mi papá mi papá tuvo Atari y lo jugué no tanto jugaba mucho Frogger y ya no me gustaba mucho el Atari y el control del Atari era tan horrible esa palanca dura con un botón rojo arriba ay 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 que hermosa es la tecnología que ahora tenemos un control que no lastima tus manos en serio el Atari era chistoso jugaba un juego de vaqueros no me acuerdo como se llamaba unos vaqueros que subían y bajaban y se disparaban no me acuerdo como se llama pero el juego que más recuerdo en esa consola era Frogger ahí fuera ya la Playstation 1 pero ahora sí la consola que fue mía mía 100% mía fue la Nintendo DS Lite jesus amo la Nintendo DS no sé no sé si fue porque fue mi primera consola me encanta la Nintendo DS todo sobre ella me encanta me acuerdo que era creo que diciembre del 2007 yo ya no jugaba tantos videojuegos iba les digo que yo siempre fui un jugador casual nunca pedí realmente una consola portátil antes de la Nintendo DS todos esos años me la pasaba jugando Play 1 u otras cosas no jugué muchos videojuegos no jugué tantos videojuegos en mi infancia jugué mucho Crash y esos pero nunca así jugué tantos videojuegos ahora pero sí recuerdo que era diciembre del 2007 y acerca de las épocas navideñas todo eso y recuerdo un comercial que fue como abrirme los ojos era un comercial de Mario Party o Mario 64 creo que era Mario Party donde Mario y Luigi estaban corriendo sobre un piano creo que era Mario Party estaban corriendo sobre un piano y las gráficas 3D el sonido la consola no sé qué fue me dije quiero esa consola me acuerdo que íbamos así a los supermercados donde vendían consolas y todo eso y yo veía los juegos de la Nintendo DS como si fuera como si fueran el santo grial es como oh por dios Mario 64 está en la Nintendo DS Mario 64 ese juego que nunca jugué y que mis amigos tenían en la consola 64 está para la consola DS necesito esta consola así que se las pedí a mis papás algo que hay que recalcar es que eran épocas navideñas pero mi familia nunca ha sido de esas personas que regalan regalos ostentosos en navidad siempre nos damos una tarjeta y un peluche o una tarjeta y chocolates no somos esas familias que nos regalamos así un algo algo así como una consola en navidad así que hice lo que cualquier niño en esa época lo hubiera hecho se lo pedí a los reyes magos se lo pedí a los reyes magos le pedí la Nintendo DS a los reyes rogando que me la trajeran y me acuerdo muy bien lo que pedí pedí una Nintendo DS color blanca con Mario el único que puse y recuerdo que fue lo único que pedí y por puro milagro me la trajeron recuerdo ese día de reyes bajé este vi que no estaban las cartas y yo con cara de oh Jesus oh Jesus bajaba con mi hermana me acuerdo y estaban ahí los regalos sobre mi silla le digo mi silla porque esa vez pusieron los regalos sobre o sea esto va a sonar raro pero en la mesa donde nosotros comíamos yo tenía una silla especial las sillas del comedor eran que de peluche y de madera y bla 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 y mis papás no me dejaban comer en ellas porque siempre las ensuciaba de comida o las rayaba o con el cuchillo o tenedor estábamos ahí de ociosos picando el plástico de la silla no sé por qué pero eso hacíamos de vez en cuando así que yo tenía una silla de plástico y me acuerdo que ese día de reyes me dejaron los regalos sobre mi silla y ahí estaba un carrito de control remoto un peluche la maldita Nintendo DS y un videojuego recuerdo que ese de reyes fue muy tecnológico o muy moderno por así decirlo a mi me trajeron una Nintendo DS y a mi hermana le trajeron un Walkman Walkman y recuerdo ese día fue algo así como oh por dios mi propia consola de videojuegos y es mía no la tengo que compartir con nadie porque es mía y me la puedo llevar a todas partes eso fue lo primero que pensé me acuerdo que la Nintendo DS era color blanca pero no me trajeron ningún Mario recuerdo que la consola estaba en un pack en un pack que traía Brian Brian no Brain Age 2 un juego como de son milijuegos juegos que te hacen pensar para tener tu córtex prefrontal sano y todo eso era más bien como de matemáticas y de puzlis no era exactamente el tipo de juegos que yo quería jugar en esa época para ser completamente honesto pero ese juego me trajeron y otro juego más el juego de Cars de Disney me gusta Cars me gustaba Cars me gustaba la franquicia pero no para tener el videojuego pero bueno esos fueron los dos primeros juegos que tuve el juego de Cars y Brain Age 2 y jugué Cars un rato no es mi tipo de juego para ser honesto eran minijuegos muy para niños chiquitos era eso de llena la gasolina de tal coche en menos de tanto tiempo y yo con cara de que divertido y Brain Age 2 empezó a gustarme más ese juego aunque era de matemáticas y de puzlis algo tenía era así de sudoku y todas esas cosas pero me empecé a encariñar con el juego algo chistoso que ese año que me trajeron la Nintendo DS a dos o a tres de mis compañeros de primaria también les regalaron DS de navidad y de cumpleaños solo que ellos les regalaron Pokémon y Mario Kart pero bueno no me quejo me empecé encariñar con Brain Age pero hubo un juego que era exactamente lo que quería jugar en esa época antes de decir cuál es déjenme darles un poco de contexto en marzo mi escuela primaria organizaba un viaje a Six Flags Six Flags México un parque de diversiones montañas rusas que divertido bla 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 y yo recuerdo haberle pedido a mi mamá si podía ir y me dijo si quieres ir con tus compañeros si ve y nunca esperé esto ella me dijo que me iba a dar dinero para que yo pudiera gastar el emparque de diversiones ya saben para comprar un recuerdo que los mapas que los VIP pass todas esas cosas cuando me dijo esto lo primero que pasó en mi cabeza fue que no iba a gastar ni un maldito peso en ese viaje solo para ahorrarlo en un juego de Nintendo DS fue lo primero que se me vino a la cabeza es como oh voy a tener dinero ¿saben qué? no voy a gastar absolutamente nada en Sigflax y me lo voy a ahorrar para un juego y si han ido a Sigflax o si son de México sabrán que ese parque de diversiones es bastante caro un agua te la dan a 20 pesos una rebanada de pizza te cuesta 55 pesos un refresco te cuesta casi 50 pesos Jesus Christ es caro Sigflax así que en marzo finales de marzo fue antes de semana santa la escuela organizó el viaje y todo eso mi mamá me dio el dinero que creo que fueron entre 300 y 400 pesos era bastante la verdad para mi era mucho digo yo era un niño que iba en quinto de primaria creo no iba en sexto de primaria ya y para mi tener esa cantidad de dinero en esa época era bastante era como oh por dios tengo un billete en mis manos era era de guau me dejó con la boca abierta eran creo que no me acuerdo si eran más pero ahí estaba recuerdo que en el viaje de Sigflax yo llevaba mi lunch todo eso y decidí no comérmelo para tener que comer después porque en mi plan en mi malévolo plan era no gastar ni un peso en comida para gastarlo en un juego así que pues era obvio tenía que ahorrar mi lunch para después ya todo pasó el viaje a Sigflax muy divertido fue muy divertido con los compañeros fue fue bastante divertido subirme a montañas rusas que jamás me había subido en toda mi vida y no compré nada como lo prometí no compré ni un agua no compré ni un refresco no compré nada de comer es en serio no compré nada de comer en todo el día mi panza estaba gimiendo por algo de comer estaba gritando desde mis entrañas no seas avaro y dame algo pero yo con cara de no me puedo gastar todo mi dinero en comida en comida que me va a durar 5 minutos y la voy a desechar en un día o me puedo ahorrar este dinero y comprar entretenimiento para todo el año y eso fue lo que hice no compré nada de comida mentira lo único que sí compré fue un helado y fue el helado más barato que encontré en Sigflax porque en serio quería comprar un juego para Nintendo DS mucha gente dice que le gustaría ser niño de nuevo mis bolainas ser niño apesta no puedes manejar bueno no manejo ahorita verdad pero me refiero a que no puedes salir a donde quieras no puedes llegar tarde a tu casa ni siquiera me dejaban salir y no tenía edad suficiente para conseguir un empleo y que me pagaran así que cuando tienes una oportunidad de estas donde te dan dinero donde te dan buen dinero tienes que ahorrarlo ahorra y compro algo mejor y si terminé el viaje y yo tenía en la cartera casi 450 pesos más los ahorros que tenía en mi casa así que fue un buen día en todos los aspectos y que juego fue el que compré habré comprado Pokémon habré comprado New Super Mario Bros Mario 64 Mario Party no compré Lego Star Wars 2 para la Nintendo DS quizás ahorita suena un poco tonto pero en esa época créanme ese juego me trajo más que diversión me trajo amor sí me compré Lego Star Wars 2 me acuerdo que fuimos a Costco es un supermercado que creo que viene desde Estados Unidos vienen cosas importadas de Estados Unidos encuentras discos Blu-rays comida todo esto todo esto viene de Estados Unidos y fuimos a Costco y yo ahí con mis ganas de comprar un videojuego así que oye hoy es el día hoy es el día mejor aún era Semana Santa así que tenía dos exquisitas semanas para jugar ese videojuego todo lo que quisiera sin preocuparme fui a la sección de tecnología y estaba ahí yo viendo entre los juegos Mario Party Tomb Raider este que otros juegos habían en esa época había juegos que nunca había escuchado había juegos muy malos y ahí estaba hasta atrás una copia una sola copia de Lego Star Wars 2 The Original Trilogy mis ojos brillaron cuando vi ese juego me quedé con cara de ¡Oh por Dios! un juego de Lego de Star Wars de la trilogía original en Nintendo DS lo tengo que comprar me salió bastante barato bueno bastante barato viéndolo hoy día me costó creo que 350 creo que me costó eso ese juego lo había jugado en Playstation 2 y me encantó me encantó me encantó que el juego fuera como de plataformas y de coleccionar ítems y de coleccionar monedas y que era de Star Wars mejor todavía era el paraíso ese juego para mí así que me compré el juego de Lego Star Wars y fue uno de los mejores juegos que jugué en la DS en ese tiempo hoy día ya no hoy día ya no lo juego tanto no lo he tocado en años pero recuerdo que era muy divertido y era en 3D ver un juego en 3D de esa calidad en una portátil era increíble me encantó Lego Star Wars 2 me encantó ese videojuego ese fue el primer juego que realmente me hizo amar la consola DS y otro videojuego que me compraron bueno que me regalaron unos meses después por salir de primaria fue Transformers Decepticons he hablado un poco de este juego en mi canal Transformers Decepticons me lo compraron cuando salí de primaria y me encantó me lo dieron después de la graduación mis papás sabían que me gustaba Transformers recién había salido la película y dijeron ah es de Transformers el niño acaba de salir hay que regalarle algo a este baboso así que vamos a darle este juego me dieron la versión de los malos de los Decepticons yo me hubiera ido más por los Autobots pero me gustó mucho el de Decepticons ustedes dirán por qué rayos te gusta un videojuego basado en una película en una portátil déjenme decirles amigos que Transformers Decepticons en la Nintendo DS es una gema escondida de la Nintendo DS es increíble ese juego lo que hicieron en ese videojuego es increíble es una ciudad abierta así como GTA San Andreas pero en vez de manejar una persona manejas un robot en vez de asesinar personas asesinas robots en vez de robar autos escaneas autos y tú te transformas el en auto y puedes andar en la ciudad ahí evadiendo policías y cheto y medio quieres helicópteros el juego tiene helicópteros quieres aviones el juego tiene aviones quieres camiones de autobús camiones de autobús vaya palabra me acabo de inventar ahorita camiones de autobús para el diccionario quieres camiones de escuelas el juego lo tiene quieres violencia pues el juego también lo tiene Transformers DS es una gema escondida que le recomiendo a todas las personas jugar y es una ciudad abierta bastante grande y todavía son cuatro mapas la ciudad el desierto el ártico las vegas y creo que nada más estoy olvidando uno pero no recuerdo cuál es me encantó Transformers Decepticons y para terminar con la consola DS vamos a hablar con mi juego favorito de esa consola Mario Kart DS Mario Kart DS este va a ser el último juego que voy a hablar de la Nintendo DS porque ya si quieren que hable de toda la historia que tengo con la DS vayan a ver estos videos que tengo que se llaman mi historia con Nintendo DS ahí hablo mucho más detalladamente de la consola pero como ahorita estoy hablando solo de tres videojuegos quiero hablar de estos tres nada más los Zeldas Mario 64 y otros juegos que jugué esos irán más tarde Mario Kart DS fue un regalo de mi abuela de Navidad y mi abuela era una de esas personas que en Navidad ella no le gustaba por así decirlo dar sorpresas ella prefería llevarnos a la tienda y escoger lo que quisiéramos yo creo que todos hemos tenido alguna vez alguien así que nos lleva a una tienda y dice ok elijan lo que quieran y tú con cara de puedo elegir realmente lo que quiera lo que yo quiera y ves atrás a tu mamá y ella diciendo cosas como no elijas algo caro no elijas algo caro hijo de toda tu fruta me acuerdo que nos llevó allá a un centro comercial bastante grande donde había varias tiendas y nos dijo podemos ir a todas las tiendas si ustedes ven que les gusta y ya compramos algo desde que dijo las palabras elijan lo que ustedes quieran lo primero que pensé fue en un videojuego lo primero que pensé fue en pedirle Mario Kart DS estoy seguro que ella quería que eligiéramos algo así como ropa o una chamarra o tenis o algo así y yo dije y yo en mi cabeza na 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 que ropa ni que mis bolainas que ropa ni que mis narices voy a elegir Mario Kart DS mi hermana no recuerdo que eligió esa vez creo que eligió un peluche creo no me acuerdo muy bien yo lo primero que antes de eso me acuerdo que estuvimos yendo por todo el centro comercial viendo ropa y toda cosa inmedia y mi abuela intentando convencernos de que miren esta chamarra que bonita si 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 está muy bonita podemos ir a los videojuegos miren estos tenis muy bonitos los tenis podemos ir a los videojuegos es algo bastante nos portamos medio éramos algo no malos pero teníamos otras prioridades en la cabeza porque elegir ropa la ropa la ropa crece si se tira o se regala o se dona los videojuegos te duran toda la vida bueno no toda la vida pero te dan recuerdos que te duraran toda la vida supera eso ropa el chiste es que ya fuimos a los videojuegos mi hermano eligió cron con pelucha algo así y yo fui directamente a buscar mario kart mario kart ahí estaba donde está mario kart mario kart me acuerdo que estaba entre pedir mario party o mario kart pero yo quería un juego de carreras desde hace tiempo y mario kart es mario kart como como te puede faltar un mario kart en la consola ya este le pedí mario kart ella consintiéndonos nos dijo si lo que pedimos un regalo por cada quien tampoco íbamos a estarle pidiendo tanta cosa no me acuerdo cuánto costó mario kart pero recuerdo que era uno de los juegos caros de la nintendo ds igual lo elegí ya el 25 abrimos los regalos y ah que sorpresa mario kart me acuerdo me acuerdo que esa navidad puse el cartucho de mario kart en la ds y me sorprendió lo bien que se veía el juego para ser de consola portátil mario kart se ve increíble las gráficas han envejecido bastante bien en mi opinión yo creo que es uno de los juegos de ds que mejor se ve en la consola es un videojuego que tiene unas gráficas bastante bien hechas para la consola portátil porque si ustedes tuvieron la consola ds se darán cuenta que muchos de los juegos son este 2d y con personajes en 3d o completamente 2d o de estrategia completamente que no requieren mucha calidad gráfica pero mario kart ds se veía muy bien se sigue viendo muy bien para ser de la consola ds y es uno de los mejores mario kart en mi opinión en mi opinión personal no he jugado mario kart 8 deluxe así bien bien o sea lo he jugado de multijugador de vez en cuando pero no lo he terminado por mi cuenta mario kart ds para mi es a día de hoy el mejor mario kart y tengo varias razones para decirlo ya después les diré cuáles pero no saben que se las voy a decir ahorita mario kart ds en mi opinión es el mejor mario kart que tenemos primero bueno les digo les digo y recalco no he jugado mario kart 8 por mi cuenta solo he jugado multijugador el día que juegue mario kart 8 ya diré si es el mejor mario kart pero hasta que no lo juegue no puedo opinar de él mario kart ds tiene editor de escudo o sea que el escudo o la imagen que iba a salir el multijugador en línea tú la podías crear dos tenía misiones que era una especie de modo historia de mario kart o sea tú hacías creo que 10 misiones 9 o 10 misiones y en la misión y en la última misión un jefe final y así durante varias veces eso me encantaba tenía un modo versus bastante completo tenía online tenía multijugador local y tenía las copas era un juego de carreras bastante completo y no puedo decir lo mismo de por ejemplo mario kart 7 mario kart 7 le quitaron varias cosas y varios detalles que al día de hoy no me gustan primero que nada ¿por qué demonios le quitaron el modo versus a mario kart 7? ¿por qué demonios nintendo le cortó el modo versus a mario kart 7? modo versus es el single player principal de un juego de carreras modo versus es donde te la vives en un juego de carreras y quitárselo fue una decisión bastante idiota en mi opinión no sé que estaba pensando nintendo en recortar ese modo de mario kart 7 pero solo por eso mario kart DS es superior a mario kart 7 mario kart 8 podrán decir que es el mejor no lo he jugado pero mario kart 8 falla en algo la primera versión de mario kart 8 la que tiene la wii u no tiene un modo batalla hecho y derecho ¿qué clase de modo batalla es eso de competir en una pista modo batalla debe de tener sus propios escenarios o sea que rayos y competir en las pistas no es igual de divertido así que otro fallo para mario kart 8 otro pro para mario kart DS otro factor de por qué mario kart DS es el mejor juego de mario kart fue el primer juego en introducir las copas retro gracias a mario kart 7 tenemos copas retro en mario kart wii mario kart 7 mario kart 8 gracias a mario kart DS porque no sé quién fue el genio que se le ocurrió decir qué tal si remasterizamos pistas viejitas en un nuevo mario kart y fuck ya gracias a esa persona que está allá en japón gracias por introducir pistas retro remasterizadas en el mario kart DS otro punto online online en una consola portátil qué hermoso y por supuesto es un mario kart portátil qué más quieres mario kart Wii me gusta pero las físicas de ese juego no me gusta no me gustan los controles y las gráficas se parecen mucho a mario kart doble dash mario kart super circuit este mejor ni lo toco no me gusta mario kart 64 tampoco me gusta tanto la gente yo siento que la gente tiene mario kart 64 tan alto por nostalgia para mí mario kart 64 no ha envejecido bien mario kart doble dash todavía porque doble dash introdujo cosas nuevas y mecánicas nuevas a la franquicia así que doble dash también está en el top de los mejores mario kart mario kart 7 les digo modo versus si hubieran puesto modo versus hubiera estado genial pero si mario kart DS al día de hoy sigo creyendo que es el mejor mario kart que tenemos ya veré cuando tenga mario kart 8 mario kart 8 podrá destituir a mario kart DS ya lo veremos en un futuro ya con eso se pueden dar idea de cuánto me gusta mario kart DS es un juego completísimo quien tenía todo lo que me gusta en un videojuego modo online modo local modo historia un modo single player así para jugar en ratitos mario kart DS era perfecto para la consola lo sigue siendo de hecho hoy día lo sigo jugando incluso he jugado más mario kart DS que mario kart 7 yo creo es mi mario kart más jugado pero si mario kart DS me lo llevé a todas partes me lo llevé a la escuela me lo llevaba a restaurantes me lo llevaba incluso a lugares donde no debí llevármelo me lo llevé a la iglesia me llevé mario kart DS a la iglesia si algún día alguien de mi familia como mi mamá o mi papá llegan de pura casualidad escuchar esto papá mamá me iba al baño de la iglesia para jugar mario kart DS y me encantaba si mario kart DS fue muy importante para la vida de DS ya después tuve muchos otros videojuegos pero ese primer año con la nintendo DS me encantó les digo ya después tuve otra consola ya después destruí mi primer consola DS no la destruí a propósito fue sin querer tuve otra consola DS le compré más juegos se hizo una de mis consolas favoritas pero no mi favorita y etc etc la historia continúa con mario kart con la nintendo DS pero les digo si quieren escuchar todo vayan a ver mi video continuando con mis consolas de toda la vida la siguiente consola que tuve fue la wii no tuve play 3 ni xbox 360 no me llamaban tanto la atención quizás la play 3 si pero no la tuve pero la consola wii yo quise la consola wii y elegí la consola wii por un solo motivo no me importaba tener ningún otro juego excepto el que les voy a mencionar Zelda Skyward Source desde que vi ese juego en la revista Club Nintendo me dije tengo que jugar esto la consola wii la consola wii la tuve en enero del 2012 si se pueden dar cuenta la tuvimos básicamente al final de su vida porque les digo realmente no soy una persona que juega mucho pero me gusta entretenerme pero me gusta entretenerme con buenos juegos de vez en cuando pero si la consola wii la tuvimos al final de su vida pero la usamos bastante yo quería la consola wii les digo solo para jugar Zelda no me importaban los demás juegos yo solo quería jugar Zelda Skyward Source y la tuvimos y el primer juego con el que venía era New Super Mario Bros. Wii para ser honesto es un juego muy divertido pero nos lo terminamos mi hermana y yo el primer fin de semana y después de eso no teníamos que hacer teníamos un montón de demos que jugar a eso si le doy a la wii muchos puntos de de ventaja porque tenía muchas aplicaciones o canales como se llaman en la consola bastante divertidos tenía programas de encuesta tenía canales incluso del tiempo tenía un canal de Nintendo que era para ver las noticias de los juegos estaba era fue bonita la consola wii y me alegra haberla tenido en los años donde estuvo activa porque una vez que Nintendo cortó el servicio de online de la wii todo se fue para abajo solo quedaban juegos y juegos pero la magia de la consola wii no regresó la wii fue muy divertida les digo nuestro primer juego fue en new super mario bros el problema con new super mario bros es que no es realmente el tipo de juego que me hubiera gustado tener para la wii primero porque tuve new super mario bros en la consola de ese me gusta más esa versión que la de la wii les digo new super mario bros wii es muy divertido pero pues es lo mismo de siempre es el mismo mario de siempre no está mal pero es lo mismo y después de ese mario tuvimos twilight princess twilight princess me gusta bastante no es mi cela favorito pero está padre twilight princess twilight princess fue mi primera verdadera experiencia de celda fue el primer juego de celda que jugué en una consola casera twilight princess pero creo que en abril del 2012 nos regalaron super mario galaxy un juegazo que es super mario galaxy eso si hay mucha gente que cree que mario es el fifa de nintendo si y no los marios en 3d son el verdadero mario mario galaxy super mario wars mario odyssey esos juegos de mario son tremendos cada uno es excelente y cada uno es diferente en todos los aspectos el problema son los marios en 2d esos para que vean estoy de acuerdo que son completamente lo mismo esos si son básicamente los fifa de nintendo new super mario bros ok estuvo bueno luego sacaron new super mario bros wii que es lo mismo que la versión de la ds pero con multijugador luego sacaron new super mario bros 2 que es lo mismo que la versión de wii pero para la 3ds luego sacaron new super mario bros u que es lo mismo que la versión de la wii pero en hd Luego sacaron New Super Luigi Bros Que es lo mismo que New Super Mario Bros U Que era lo mismo que New Super Mario Bros Wii Pero con Luigi Wow Dicen que Super Mario Maker está bueno Pero es demasiado frustrante para mí Así que tengo que estar de acuerdo cuando dicen que Mario es el FIFA de Nintendo Los Mario 2D Si lo son Los Marios 3D No Pero en fin Volviendo al tema de la Wii Super Mario Galaxy fue un juegazo De hecho nuestra consola Wii nos vino con el soundtrack de Mario Galaxy Tremendo soundtrack que tiene Mario Galaxy Es música de orquesta muy bien hecha Me encanta Super Mario Galaxy Y en mi cumpleaños Por fin Con el dinero que había ahorrado Con el dinero que me regalaron Tuve por fin Tuve por fin el preciado Zelda Skyward Sword Si han seguido mi canal por algún tiempo Saben que yo amo Zelda Skyward Sword Adoro Zelda Skyward Sword Amo ese juego Ese es al día de hoy Mi juego favorito de toda la vida Es increíble Skyward Sword Su arte Sus controles Sus controles Su historia Sus personajes El gameplay Las mazmorras Los ítems Todo me encanta de ese juego La música No puedo pensar en nada malo de Skyward Sword Entiendo a la gente Que no lo ha jugado Porque no les gustan los Motion Control Pero para mi los Motion Control Hacen que ese juego sea tan especial Porque los Motion Control en Skyward Sword Te hacen sentir como si estuvieras Dentro del juego Los Motion Control Te hacen sentir como Si tu fueras Link Como si tu vivieras toda la aventura Los Motion Control ayuda en eso Y me encanta Ser Skyward Sword Les digo A mi me valía tener Más juegos Yo con Skyward Sword estaba feliz He terminado ese juego bastantes veces Una vez que me hice maratón de ese juego Y me lo terminé en uno o dos días Es increíble Skyward Sword Es el Zelda más lineal Si Pero también es el Zelda con mejor historia Es el Zelda con controles más raros Probablemente Pero también es el Zelda que en mi opinión Tiene los mejores personajes Junto con Mayor Smask Es el Zelda más romántico Si Y eso lo hace especial Y es probablemente Uno de los Zelda más experimentales Que ha sacado Nintendo Y me encanta Me encanta Skyward Sword Quizá no sea tan La historia tan cliché como Garden of Time Es su propia historia Y es su propia historia especial Adoro Skyward Sword Siguiendo con mis consolas Que he tenido durante Mi ciclo de vida La siguiente consola Y la última que he tenido Ha sido La Nintendo 3DS Y esta Déjenme decirles Que es mi consola Favorita De todos los tiempos La Nintendo 3DS Es muy especial para mi Y yo creo Que es Una de las mejores consolas Que ha creado Nintendo Ya les diré por qué Pero por lo mientras Les voy a decir Mis juegos más jugados Y al mismo tiempo Que son mis favoritos En Uno de mis juegos favoritos De la consola Es The Legend of Zelda Majora's Mask Adoro Majora's Mask Bueno Voy a hacer trampa Ocarina of Time Y Majora's Mask Los remakes Los Remakes De estos juegos Para mi Completamente destrozaron A los originales Y no me refiero a esto Como si fuera algo malo Para mi Estos juegos De la Ocarina of Time 3D Y Majora's Mask 3D Son los juegos Que deberías jugar En vez de los originales Del Nintendo 64 No es por echarle tierra A la Ocarina Del 64 Pero Los controles Gráficas Texturas No envejecieron bien En la consola 64 Se ven Feas Y no lo digo Nada más Porque Es una consola Del 98 Significa que Todas las gráficas Son feas No 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 Banjo Kazooie Se ve muy bien Super Mario 64 Se ve muy bien Conker Batford Day Se ve muy bien Y Ocarina Algo tiene Que se ve feo Para mi Se ve mal Ocarina of Time Incluso para hacer De la 64 Para mi Si vas a jugar Ocarina Juégalo en la 3DS Si vas a jugar Mayoras Juégalo En la 3DS Me gustan más Estas versiones Y Parecerá chistoso Pero No he jugado A Link Between Worlds No porque no quiera Le tengo muchas ganas A ese juego Pero Me quiero acabar Primero A Link to the Past Antes de jugar A Link Between Worlds Y es por eso Que aún no lo he comprado He tenido bastante tiempo Pero les dije Que soy un jugador Algo casual Otro de mis juegos Favoritos En la 3DS Es Nada más y nada menos Que los Pokémon Para ser exacto La sexta generación De Pokémon Pokémon X Y Pokémon Alpha Zafiro Me encantan Los dos juegos De Pokémon Tengo Creo que mínimo Unas 500 horas Jugadas De ese juego Me hice adicto A Pokémon Durante la sexta generación Y les voy a ser Completamente honesto Nunca me había terminado Un Pokémon Antes de Pokémon X Me refiero Terminármelo así Con la Pokédex Completa Y todo Al 100% Con todos los ítems Nunca me había pasado eso Hasta que jugué X y Y Y Alfa Zafiro Y tengo una historia Algo Bueno Tengo una historia Que me gusta De X y Y Iba en bachillerato Y me regalaron La 3DS Y dos días después Me parece que fue El 8 o 9 de enero Nintendo anunció Pokémon X y Y Y El anuncio Sorprendió a todos Les digo Yo iba en bachiller Y ver Pokémon En 3D Era algo Increíble Y algo chistoso Yo no planeaba Comprar esa versión Yo no Yo no planeaba Comprar Pokémon X y Y Yo me iba a esperar A que sacaran La reedición Porque Siempre hacían eso Siempre hace eso Game Freak Sacan Diamante Perla No te compres esos Espérate hasta que salga La reedición Que en su tiempo Fue Platinum Así que Yo esperaba Que iban a sacar Pokémon Z Y me dije Bueno Prefiero comprar Pokémon Z Que Pokémon X y Y El chiste es Que uno de mis amigos De bachillerato Me dijo Que no Que él me compraba La versión X Él se compraba La versión Y Y yo se le iba Pagando poco a poco Yo le dije Que no Muchas veces Le dije Que no quería Comprar X y Y Muchísimas veces Incluso me acuerdo Que más me llamaba Monster Hunter Que X y Y Porque no sé Aunque X y Y Era un paso gigante Para la franquicia Yo me quería esperar Para ver si anunciaban Pokémon Z Y viéndolo hoy día Que bueno Que bueno Que jugué Pokémon X y Y Con mi amigo De bachillerato Porque Nunca lanzaron Pokémon Z Y probablemente No hubiera disfrutado Tanto La sexta generación De no ser por él Así que Emma Sé que no estás Escuchando esto Pero Te mando Saludos Algo Sí Algo chistoso No iba a comprar X y Y No tenía planeado Comprar X y Y Luego anunciaron Alfa Zafiro Este me lo compré Creo que un año Después Me hice adicto A Pokémon Alfa Zafiro Por cierto El Pokémon X y Y Lo compramos En su primer día De lanzamiento Me acuerdo muy bien En ese tiempo Un juego nuevo De Pokémon Te costaba 799 pesos Mexicanos Y hoy día Un juego de lanzamiento He visto que Hasta cuestan 1600 O 1800 Pesos Mexicanos Más del doble Ya subieron Los juegos Wow En ese tiempo 800 pesos Era 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 caro Pero no Extremadamente caro O sea Es un precio Que estabas dispuesto A pagar por un buen juego Pero hoy día Pagar casi 2000 pesos Por un juego Eso si se me hace Bastante Bastante caro Especialmente Los de Nintendo Los juegos de Nintendo Son caros Pero si No planeaba Comprar X y Y Fue gracias a mi amigo Que Pude jugar los juegos En su día de lanzamiento Por supuesto Me encantó X y Y Me volví adicto A ese juego Nos acabamos la historia Juntos Hicimos torneos juntos Nos intercambiamos Pokémon Fue muy bonita La experiencia que tuve Jugando la sexta generación Lo mismo con Alfa Zafiro Yo soy de esas personas Que piensan que Para Experimentar La Magia De los juegos de Pokémon Tienes que jugarlo Uno Con un amigo Y dos El día de lanzamiento O por lo menos Al año de su lanzamiento Porque Si te esperas Si te esperas más tiempo Nintendo Cierra servidores Te pierdes Los eventos O sea Pokémon es para jugarse En su mero día de lanzamiento En su mero año En cuando está de moda Y con un amigo Así se debe Dejar Pokémon Para mí Para disfrutarla 100% Pero bueno La sexta generación De Pokémon Es mi generación Favorita De toda la franquicia Antes era la tercera Pero tenemos remake De la tercera En la 3DS Y para mí Es mucho mejor Que la original Otro de mis juegos Favoritos De la consola 3DS Es Super Smash Bros 4 Super Smash Bros Para la 3DS Es un juego Increíblemente Bien cuidado Y he visto varios debates En línea De Que versión es mejor Wii U y 3DS Y muchos dirán Luego luego Ah La Wii U es más grande La Wii U tiene más contenido La de la Wii U Yo no pienso igual Yo creo que la versión De 3DS Es mejor Que la de la Wii U Primero que nada Es un Smash portátil En serio Smash fue Una de las razones Por las cuales Quise una Nintendo 3DS No me acuerdo En qué E3 fue Si fue en la E3 2013 O 2012 No me acuerdo Que Iwata Anunció Que Super Smash Bros Estaba en desarrollo Para las dos consolas Y eso voló mi cabeza Me dije Vamos a tener Smash portátil Fuck yeah No me interesaba Que el Smash de la 3DS Tuviera gráficas Así de la Nintendo 64 Siempre y cuando Tuviéramos un Smash portátil Y superó mis expectativas Super Smash Bros 4 No solo es portátil Tiene Es un Smash Es un Smash Bastante Completo Y Solo pónganse A pensar Que un Smash De este tamaño Iba a caber En una consola 3DS Lo que hicieron A nivel técnico Es tremendo El juego se ve Muy bien El apartado gráfico De Super Smash Bros For 3DS Es increíble El frame rate Es de 60 frames Por personaje Los escenarios Son variados Son coloridos Tienen muy buenas gráficas Es increíble Lo que hicieron Lo que hizo el equipo De ¿Cómo se llama El director de Smash? No recuerdo Cómo se llama El director de Smash Pero es el mismo Que hizo Kid Icarus Y Kirby Pero bueno Lo que hizo el Y su equipo Es Tremendo Que Super Smash Bros El juego completo Quepa en la 3DS Es increíble Aún con todas Las limitantes Que tiene la consola Porque si La 3DS Será Más poderosa Que la DS Pero cuando se trata De juegos tan grandes Como Smash Me sorprende Lo que hicieron Es increíble Smash Bros Está en mi top 5 De los mejores juegos De la DS Sin Dudas De Super Smash Bros Igual tengo como 500 horas Pero bueno Y Otro de mis videojuegos Favoritos De la 3DS Es nada más Y nada menos Que Animal Crossing New Leaf Animal Crossing New Leaf No lo tuve En su día De estreno Por cierto Smash Si lo tuve En su día De estreno Me acuerdo Que ahorré Todo el año Para comprarlo Y me compré Una edición Que tenía El póster Y todo eso Ya no tengo El póster Se desgastó Bastante feo Y estaba roto Y me dije Algún día Voy a colgar esto La respuesta Era no Decidí mejor Tirarlo Ahora sí Mi juego favorito De la consola 3DS Es Animal Crossing New Leaf Este juego No lo tuve En su día de estreno No lo tuve En su primer año Lo tuve Hasta el 2016 Finales del 2016 Pero Me alegra Haberlo tenido En esa época Porque Jugué el videojuego Cuando más Lo necesitaba Animal Crossing New Leaf Es un escape Es un escape De la vida real Para meterse A un mundo Que tu creas Básicamente Desde cero Animal Crossing Es mágico Es terapéutico El Animal Crossing New Leaf Te relaja Y No sé Animal Crossing New Leaf Es increíble Animal Crossing Es mi juego Favorito De la 3DS Y si no lo has jugado Hazte un favor Y juega Una versión De Animal Crossing La que quieras Pero New Leaf Es la mejor Y espero Con ansias La versión De la Switch Estos son Mis juegos Favoritos De la 3DS Para esta consola No quise Decir Su historia Porque ya tengo Videos Que hablan Muy bien De eso Así que Solo quise Decirles Este La Mis juegos Favoritos De la consola Pero también Me gustaría Mencionarles Los videojuegos Que poca gente Conoce Pero que Deberían jugar Así que Vamos con él Con él Primero que nada No es una gema Escondida Para nada Pero Donkey Kong Country Returns 3D Lo deberías Jugar En la 3DS Es una mejor Experiencia Jugarlo Con botones Que agitando El control Wii Como si fuera Retrasado Es mejor La versión De la 3DS Segundo Este es Uno de los Nombres Más largos Que he visto Pero aquí va Se llama TT Rhythm Final Fantasy The Curtain Call No es un Final Fantasy Tradicional Es un juego De ritmo De Final Fantasy Final Fantasy Tiene canciones Preciosas Nunca he terminado En Final Fantasy Pero Yo quería un juego De ritmo Y decidí Comprar Final Fantasy Tish Rhythm Y wow Tiene una de contenido Este juego Tremendo Me sorprendió Que tuviera Tanto contenido Un juego De ritmo Y se convirtió En uno de mis juegos Favoritos De la 3DS Es increíble Es increíble Still reading Final Fantasy Otro De los juegos Que deberías jugar Si o si De la 3DS Este por cierto No es una Gema escondida Es muy conocido Pero no puedo Dejarlo atrás Fire Emblem Awakening Si tienes una 3DS Consíguelo Por favor Por favor Por favor Juega Fire Emblem Awakening No voy a decir más No voy a decir Spoilers ni nada Es un juego De estrategia Pero El arte Del juego Las cinemáticas La historia Todo es precioso En Fire Emblem Awakening En serio Si algún día tienes Una 3DS O si tienes una Por favor Consigue el juego Es increíble Otro de los juegos Que quiero recomendar Y tengo algunos problemas Con él La verdad Es Kid Icarus Uprising Ahora Este juego Lo tiene básicamente Todo Tiene Buen soundtrack Tiene Buenas gráficas Tiene buenos personajes Muy buena historia Y falla En mi opinión En una de las cosas Más importantes El gameplay Apesta Pero lo recomiendo Para el que lo quiera jugar Y el que quiera lastimarse Las manos Kid Icarus Uprising Usa La palanca La palanca De la 3DS Y la mira Y la cámara La tienes que Controlar En la pantalla Táctil No soy fan De eso Y No me gusta Mucho Pero es Tengo que admitirlo Es un muy buen juego Pero no es El tipo De gameplay Que me gusta En un juego De 3DS Ahora esto Sonará un poco Polémico Pero Cuando se trata De carreras En la 3DS Recomiendo Más que juegues Rich Razer 3D A que juegues Mario Kart 7 Ahora Mario Kart 7 Me encanta Sus Carreras Bueno Sus pistas Son muy buenas El problema Es que Mario Kart 7 Falló En una cosita Pequeña Le quitaron El modo Versus Que lo estaba Diciendo ahí Cuando hablaba De Mario Kart DS Mario Kart 7 Diciendo que le falta Contenido Para un solo Jugador Mario Kart DS Tiene Tiene tantas Opciones Que Mario Kart 7 No Así que cuando Se trata De carreras Arcade Mejor juega Rich Razer Y otras Recomendaciones Si no has jugado Metal Gear Solid 3 La 3DS Tiene un muy Buen remake Quizás Los controles Son incómodos Porque la verdad Metal Gear Solid Se juega mejor Con los controles De Playstation Así con doble palanca Pero la 3DS Hizo un buen Trabajo Otro de los juegos Que recomiendo Es por supuesto Metroids Samus Returns Es muy buen juego Dura bastante Y me sorprendió Y me gustó tanto El juego de Metroids 2 Que le quiero comprar Los amigos Espero conseguirlo Otro de los juegos Que son infaltables En la consola Es Monster Hunter 3 Este tienes que jugarlo Si o si Pero Juegalo Pero te advierto Que es un juego De mucho Farmeo No es mi tipo De juego Pero Ahí lo pongo En la lista Porque hay mucha gente Que le encanta Monster Hunter A mi me gusta Pero por desgracia Perdí mi save data Y no le he tocado Desde entonces Los Pokémon Por supuesto New Super Mario Bros Es divertido Pero si jugaste Alguna versión anterior No te pierdes de nada Y por último Uno de los juegos Que quiero recomendar Es Pilotwing Resorts Pilotwing Resorts También está en mi lista De mis juegos favoritos De la 3DS Y es una desgracia Que mucha gente Se ha estado olvidando De él Pilotwing Resorts Fue uno de los juegos Que Fueron de lanzamiento Para la consola Y Es muy bueno Se los recomiendo Es Es de Aviones Como lo dice el nombre No diría que es un simulador De aviones Pero Tienes que hacer unos retos Y Para mi fue bastante divertido Bueno Esos son los Juegos que recomiendo Jugar Si tienes una 3DS Y Esas fueron Las Consolas Que he tenido en mi vida Pero antes de terminar El podcast Por supuesto Voy a hablar De la Nintendo Switch Ahora Ya les dije Que consolas tengo Pero La siguiente consola Que si me voy a comprar Va a ser La Nintendo Switch La Nintendo Switch Es Un concepto Que no se Por que A nadie Se le había ocurrido Antes O sea No estoy diciendo Que es un concepto 100% nuevo Pero No la habíamos visto Como lo Sacó ahorita Nintendo Porque la PCP Tuvo algo similar De conectar la consola A la televisión Pero siempre Pero siempre la trató Sony Como una consola Portátil Y el Nintendo Está tratando La Switch Como su consola Principal Y eso La hace Tan buena La Nintendo Switch Me la voy a comprar Yo creo De hecho Es algo Gracioso Pero Me llama más Comprar la Nintendo Switch Mini Bueno La Nintendo Switch Lite Que la Nintendo Switch Original Ya sé que la Nintendo Switch Lite No se puede conectar A la tele No es tan grande Y no le puedes Quitar los Joy-Con A mi no me interesa Yo quiero la Switch Lite Porque es más portátil Más pequeña Y siento que es más cómoda Así que me voy a ir Por la Switch Lite Juegos que me llaman En esa consola Animal Crossing Animal Crossing Es un sí o sí Zelda Link's Awakening Mario Odyssey Y varios ports De la Wii U Es algo gracioso Que muchas personas Están quejando De que Ay la Switch Tiene demasiados ports De la Wii U Yo estoy agradecido Que tengamos ports De la Wii U Porque nunca planeaba Comprar una Wii U Bueno la llegué a pensar En comprarla en algún tiempo Pero ya no Así que Agradezco a Nintendo De que esté haciendo ports De la Wii U A la Switch No sé cuándo Me la voy a comprar Espero que el próximo año Para jugar Animal Crossing Les digo Animal Crossing Es una de mis franquicias Favoritas Pero bueno Espero tener la Switch Y espero Disfrutar los juegos Y bueno Para no hacer el podcast Más largo Solo quería hablar De las consolas Que he tenido Les digo Yo me considero Una persona Que juega Videojuegos casualmente Pero si me entretengo Y si me envicio De vez en cuando Y en fin Esto es todo Por el podcast De este mes Estuvieron escuchando One podcast What's on my mind Podcast Podcast Se me lengua la traba Y Que tengan una bonita tarde Bonita noche Un bonito día Que importa Nos vemos Hasta el siguiente podcast Adiós 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 Adiós